Música 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 Tú puedes ir a mi amor, que me encuentras mal de culpa La vino me va a desplorar, que es como dice esta ropa Puse con la razón, a ser la de los sanz Pensando en el amor, donde podría pichar Tú te vas a pichar, a ver si no la voz Tanto en la rosa, su, la rosa, su, la rosa Pero con su acción, hay el ropito más que esfuerzo Porque amar es el que es el que es el Deja nada de amargura Una mentira y un griego Porque a la ciudad del barrio Y encertándose los dedos Oye! Una rosa es un rosario Y se cortaba en la flor, a ser la de los sanz Pensando en el amor, donde podría pichar Tú te vas a pichar, a ver si no la voz Tanto en la rosa es su, la rosa es su, la rosa Tanto en la rosa es su, la rosa es su, la rosa es su Una rosa es su, la rosa es su, la rosa Una rosa es su, la 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 rosa es su ¡Fuerte! ¡Fuerta rosa! ¡Fuerta rosa! ¡Fuerta rosa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuerta rosa! 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 Pensando en el amor, no me podía pichar Y mientras me he echado, me enseñó una rosa Que es una rosa azul, una rosa azul, una rosa Y con la vida más, la verdad es verdad No quiero más cantar, la cara se limpia Y con sus pensadores, me das un olivo Que es una rosa azul, una rosa azul, una rosa Y con sus pensadores, me das un olivo Y con sus pensadores, me das un olivo Y con sus pensadores, me das un olivo Y con sus pensadores, me das un olivo